Una intensa movilización de servicios de emergencia se generó en las inmediaciones de la Universidad del Valle de México Campus San Ángel luego de que un joven amagó con lanzarse al vacío desde la azotea del edificio de ocho niveles. Los hechos ocurrieron en el edificio marcado con el número 2042 de ubicado sobre Avenida Revolución y Circuito Escolar en el perímetro de Ciudad Universitaria cuando el hombre quien se hallaba al filo de la azotea amenazaba con lazarse. Al sitio llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos y Rescate Urbano quienes dialogaron con el sujeto para lograr que desistiera de su deseo y rescatarlo con una grúa. De acuerdo con los reportes el joven habría amagado con lanzarse luego de que presuntamente lo habría dejado su novia. Tras ser rescatado, el hombre de 28 años de edad fue trasladado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Coordinación Territorial COI 1 en calidad de detenido.